Hoy te voy a mostrar varias cámaras de seguridad que están hackeadas. Si tienes un negocio de hostelería con cámaras, quizá pueda darse el caso de que te veas a ti mismo en este vídeo. Empezamos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Llavería. Las webcams de videovigilancia es una medida muy recomendable para negocios de bares y restaurantes. Pero a veces algo que teóricamente es una medida de protección puede convertirse en nuestro peor enemigo. No sé si lo sabes, pero los ladrones y otras personas malintencionadas pueden estar vigilándote cómodamente desde sus casas y ver en qué momento del día hay más dinero en la caja registradora, ver cuándo suele haber menos clientes, ver qué personal trabaja y en qué turno, etc, etc, etc. Lo puede ver todo. Te pueden hackear las webcams de tu negocio, pero estas cámaras que te estoy enseñando, teóricamente, supuestamente, no es que estén hackeadas como tal, sino que hay una falta de protección, una dejadez, una ignorancia por parte del propietario. Ahora te explicaré por qué y cómo solucionarlo. Para que me entiendas, es como si en tu casa abres las puertas y las ventanas de par en par. La gente podría ver lo que haces desde la calle, observar tus hábitos y los ladrones podrían entrar sin romper la cerradura porque la puerta estaría abierta. Esto es lo que pasa en la gran mayoría de casos con las cámaras de videovigilancia. Pero pasemos a dar soluciones reales para que en tu bar o tu restaurante puedas evitarlo. El primer gran fallo de seguridad que cometieron la mayoría de propietarios de las cámaras que te estoy mostrando es que compraron cámaras de bajo precio. Muchas de estas cámaras son de origen chino, de marcas blancas o de empresas poco conocidas. Esto provoca que cuando se descubren fallos de seguridad, que en el mundo de la computación es algo muy normal, no hay nadie que lo repare. Porque la empresa que lo fabrica no da ninguna garantía y no se preocupa por parchear ese fallo en el software de las cámaras. Incluso a veces, las webcams de bajo precio ya vienen con agujeros de seguridad antes de salir de fábrica. Muchas veces, los fabricantes de estas webcams de bajo precio más asequibles al bolsillo sencillamente se dedican a fabricar otra cosa al poco tiempo. Dicho de otra manera, solo se dedican a fabricar y vender y no al mantenimiento, ¿entiendes? Por eso los hackers lo tienen tan fácil para acceder a estas webcams de bajo precio. Y el segundo gran fallo de seguridad que cometieron la mayoría de propietarios de estas cámaras que te estoy mostrando es que cuando instalaron las webcams no cambiaron el usuario y la contraseña que venía de fábrica. Por lo que una persona con pocos conocimientos informáticos pero con mucho interés puede acceder a esas cámaras de seguridad. La gran pregunta es ¿Cómo podemos evitar esto? Bien, si tienes un bar una cafetería un restaurante o un hotel o cualquier otro tipo de negocio primero tienes que comprar las webcams a una empresa o marca reconocida en el sector de la seguridad que dé garantías del mantenimiento para cuando se descubran agujeros de seguridad la empresa se preocupe de poner parches de protección que es algo que en la seguridad informática es normal esto en el mundo de internet se hace todos los días y segundo muy importante si sabes hacerlo tú mismo cambia el usuario y la contraseña para que no esté configurado de fábrica si no sabes hacerlo puedes contratar a una empresa tecnológica para que te lo haga no es un servicio caro porque es algo muy rápido y fácil de hacer para un profesional incluso lo puede hacer un usuario normal con un poquito de interés y muy pocos conocimientos espero que lo que te he dicho te sirva para que a partir de ahora tu bar tu cafetería o tu restaurante sea mucho más seguro mi nombre es Juan Carlos Llavería nos vemos en el próximo vídeo chao hasta then hasta la próxima sí chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.